La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país. Nunca en mi vida pensé que un comediante iba a criticar a mi país. Así empieza Nicky Jam a retirar su apoyo a Donald Trump. Les voy a hablar de eso, les voy a colocar el video completo, pero se siguen cayendo palitos de esta casa construida en base a justamente esa retórica. Siguen las reacciones adversas a la retórica, a las palabras que se dijeron dentro de este rally de Donald Trump, aprobadas por su campaña, de esas bromas que aprobó la campaña de Donald Trump. En otras palabras, therefore, approved by Trump, by the boss. No hay nada que suceda en la campaña de Donald Trump que no apruebe Donald Trump personalmente. No hay nada que suceda en las empresas de Donald Trump o en la Casa Blanca de Donald Trump cuando estuvo en el gobierno que no sean aprobadas por The Boss. Ahora Nicky Jam pone un video que se los voy a colocar completito. Ya viene con eso, ya venimos con eso. Pero obviamente, aunque no sabemos qué tanto esto se va a traducir en votos en contra de Trump o a favor de Harris o sencillamente en contra de Trump, no sabemos. Lo que sí se puede decir es que este cierre de campaña ha sido, en mi opinión, desastroso tanto para Trump como para su campaña y ha favorecido hasta cierto punto a Kamala Harris, que tenemos tres días hablando de los comentarios racistas, discriminatorios y eso, que solamente estamos hablando en este caso de los boricuas. Podríamos durar días y días hablando de toda la discriminación y los insultos a los latinos, a los afroamericanos, a muchísima gente en ese rally de Donald Trump. Pero mientras tanto, les voy a colocar aquí también otros que han decidido apoyar directamente, abiertamente y sin ningún tapujo a Kamala Harris y les voy a traer eso en este video. Mientras tanto, gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes sociales. Te saluda Rafael Bello. Perdónenme que no me presenté, el que no me conoce. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Suscríbete al canal. Ya somos más de 61 mil. Vamos rumbo a los 70 mil. A ver si llegamos de aquí a la próxima semana, al próximo martes. Faltan seis días para las elecciones. Ayúdame a llegar a los 70 mil para las elecciones de Estados Unidos. Recuerda que puedes también comentar a través de WhatsApp, pero vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Y es que aquí está. Fíjense. Arnold Schwarzenegger, Mr. Terminator, acaba de apoyar, de endosar a Kamala Harris para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Republicano. Tuvo dos términos como gobernador republicano de un estado netamente demócrata. California llegó a ser el gobernador con uno de los mejores índices de aprobación, con más de 60 por ciento. Eso en el 2004, cuando pues básicamente fue votado para entrar a la gobernatura. Salió diferente de eso. Pero mientras tanto, al día de hoy vamos a traducir lo que dice Arnold Schwarzenegger. En realidad no apoyo a nadie usualmente. No me da vergüenza compartir mis opiniones, pero odio la política y no confío en la mayoría de los políticos. También entiendo que la gente quiera saber de mí o mi opinión porque no soy solo una celebridad. Soy un ex gobernador republicano. Mi etapa como gobernador me enseñó a amar la política e ignorarla. Estoy orgulloso del trabajo que hice para ayudar a limpiar nuestro aire, crear empleos, equilibrar el presupuesto, hacer la mayor inversión en infraestructura en la historia del estado, se refiere a California, y quitarle poder a los políticos y devolvérselo a la gente en lo que respecta a nuestro proceso de redistribución de distritos y nuestras primarias en California. Eso es política. Requiere trabajar con la otra parte, no insultarla, para ganar la próxima elección. Y sé que no es atractivo para las mayorías de las personas, pero me encanta cuando puedo ayudar a mejorar la vida de las personas con políticas, como todavía lo hago a través de mi instituto en la University of South California, parece que, USC, en donde luchamos por un aire limpio y quitarle el poder a los políticos que manipulan el sistema en contra de la gente. Seguimos acá. Seamos sinceros. Actualmente no me gusta ninguno de los dos partidos. Mis republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado los déficits y han rechazado los resultados electorales. Los demócratas no son mejores a la hora de lidiar con los déficits y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con un aumento de delincuencia. Probablemente no sea una sorpresa que odie la política más que nunca. Algo que, si eres una persona normal, que no es adicta a esta basura, probablemente entenderás, dice Arnold Schwarzenegger. Quiero desconectarme, pero no puedo, porque rechazar los resultados de una elección es lo más antiamericano que se puede imaginar. Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y todavía sabe que Estados Unidos es la ciudad, es el país más brillante sobre la colina, o the city, the brightest city, o sea, la ciudad más brillante sobre la colina, como dijo Reagan, decir que Estados Unidos es un basurero para el mundo es tan poco patriótico que me enfurece, me pone furioso. Y siempre seré estadounidense antes que republicano, dice Schwarzenegger. Por eso, esta semana votaré por Kamala Harris y Tim Walls. Lo comparto con todos ustedes porque creo que hay muchos de ustedes que se sienten como yo. No reconocen a nuestro país y tienen razón de estar furiosos. Durante décadas hemos hablado de la deuda nacional. Durante décadas hemos hablado de una reforma migratoria integral que asegura la frontera mientras arregla nuestro sistema migratorio. Y Washington no hace nada, dice Schwarzenegger. Los problemas siguen acumulándose y todos nos enojamos más porque las únicas personas que se benefician de los problemas no son ustedes, el pueblo. Las únicas personas que se benefician de esta basura, de scrap, como dice él, son los políticos que prefieren tener puntos de discusión para ganar elecciones en lugar de ocuparse de hacer el servicio público que mejorará las vidas de los estadounidenses. Para ellos es un juego justo, pero para mis conciudadanos estadounidenses es la vida. Deberíamos estar enojados. Pero un candidato que no respeta su voto, a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a saltar el Capitolio mientras él observa con una Coca-Cola de dieta, una Coca-Cola light, un candidato que no ha demostrado capacidad para trabajar, para aprobar ninguna política, además de un recorte de impuestos que ayudó a sus donantes y a otras personas ricas como yo, se incluye Schwarzenegger, que vale más de un millón de dólares o de mil millones de dólares. Pero no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son enemigos más grandes que China, Rusia o Corea del Norte. Eso no resolverá nuestros problemas, dice Arnold Schwarzenegger. Serán solo cuatro años más de tonterías. Bullshit, dice él. De mierdas, diría realmente él, si lo traducimos como es. Sin resultados que nos harán enfadar cada vez más, dividirnos más y sentir más odio. Necesitamos cerrar la puerta a este capítulo de la historia estadounidense y sé que el expresidente Trump no lo hará. Dividirá, insultará, encontrará nuevas formas de ser más antiestadounidense de lo que ya ha sido y nosotros, el pueblo, no obtendremos más que la ira. Esa es razón suficiente para que comparta mi voto con todos ustedes. Quiero avanzar como país y aunque tengo muchos desacuerdos con su plataforma, creo que la única manera de hacerlo es con Harris y Watts. Vota esta semana, pasa la página y deja esta basura atrás. E incluyo, incluso si no estás de acuerdo conmigo, vota, porque es lo que hacemos como estadounidenses. Y pone la página web, vote.org. Arnold Schwarzenegger, conservador republicano, ex gobernador republicano de California. Pero encima de eso también se une el arrepentido Nicky Jam de haber endosado la candidatura de Donald Trump. Les voy a colocar eso ahora. Mientras tanto, también el diario El Nuevo Día, el más visto en Puerto Rico, dice que los puertorriqueños deben votar por Kevlar Harris. Y el board editorial dice que hoy todos amamos, hoy todos los que amamos a este bello jardín de América y el mundo nos duele en las entrañas y el corazón se nos aprieta de rabia el dolor. Este es un pueblo noble y pacífico. Y ahí habla, por supuesto, de Donald Trump, que mantiene por años un discurso de desprecio y desinformación contra la isla que revela una obsesión y desdena hacia un pueblo que no tiene el poder del voto para defenderse, ya que los 3 millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico no podemos votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, sí pueden votar los otros 5 millones que viven en Estados Unidos, a los que también tildaron de basura. No nos olvidemos del papel toalla que nos tiró mientras sufríamos sin electricidad por meses y no olvidemos que los fondos no llegaron porque Trump, a través del Departamento de Vivienda Federal, los mandó a parar por considerar a los puertorriqueños vagos, y estamos citando, que vivimos mendigando. Y cierro la cita. Es de cobardes insultar al que no se puede defender. En el evento del domingo no solamente insultaron a los boricuas, también insultaron a los latinos, a los negros, a las mujeres. Una turba enaldecida gritó prostituta a la candidata presidencial del Partido Demócrata. Además, escupieron frente a un grupo de sus seguidores. Muchos eran latinos que aplaudían sin entender las consecuencias. Un día les va a tocar a ustedes. Sigue la reflexión, un artículo sin desperdicios, y termina firmando la editora María Luisa Ferré Rangel diciendo Hoy exhortamos a todos los que aman a nuestra isla bonita, la tierra del mar y el sol, que no le presten su voto a Donald Trump. A todos los puertorriqueños que puedan votar, que nos representan a nosotros, y a los que no podemos votar, voten por Kamala Harris. Ese es el editorial de El Nuevo Día, apoyando a la candidatura de Kamala Harris, que sin duda alguna, pues puede resonar muchísimo en una comunidad puertorriqueña que son más de 5.5 millones de votantes, de posibles votantes aquí en Estados Unidos. Trump había tenido el endoso de Nicky Jam y de Anuel. Anuel no ha hablado, está perdido. Nicky Jam dijo esto. Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras. Pues en mis redes sociales me refiero, una entrevista así. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país. Y por ende, renuncio a cualquier apoyo, a Donald Trump, y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta. Nicky Jam. Mira, Nicky, te respeto, te quiero muchísimo por el echarte a un lado y no tomar una postura, te hace responsable hasta cierto punto, porque un voto omitido es un voto al que no te gusta tan bien y al que te ofende en este caso, que es el comediante y la campaña de Donald Trump. Respetamos eso. Ahí está. Nicky Jam retira el apoyo a Donald Trump. Con eso no quiere decir que los seguidores de Nicky Jam, que tiene más de 45 millones de seguidores en Instagram que vieron esto, más los millones alrededor del mundo, no quiere decir que los cientos de miles o millones en Estados Unidos que son votantes que siguen a Nicky Jam, o esos 5.5 millones de boricuas, vayan a tomar la decisión en base a lo que dice Nicky Jam. Pero lo que sí quiere decir es que por eso es que hay que pensar bien las cosas antes de subir a una tarima y hacer lo que hiciste hace un mes. No estoy criticando tu endoso a Donald Trump, pero este era el momento de o mantenerlo o retirarlo y apoyar lo que entonces contrasta totalmente a lo que tuviste el domingo en Marshall Square Garden, por lo cual te llevó a retirar el apoyo. Eso será un tema para seguirlo hablando. ¿Cuándo quedarán en la historia, escrita en la historia? Ese tema quedará escrito en la historia. Porque aunque uno retire el apoyo, los actos, los hechos están ahí. ¿Hasta qué punto esto va a beneficiar o a afectar a Trump? ¿Hasta qué punto esto va a beneficiar o a afectar a Kamala Harris? Eso está por verse en los próximos días. Y por supuesto que lo estaremos siguiendo muy de cerca. Recuerda por favor comentar. Me gustaría saber qué opinas. En la barra de comentarios, suscríbete, dale me gusta. Ya vamos rumbo a los 70 mil suscriptores. Contigo contamos para ello. Por favor, dale al botón de suscribirte, que no cuesta nada. Es totalmente gratis. Y si quieres apoyar y aportar, ser parte de él. Ya le encontramos nombre, por cierto. Bello Nation. Si quieres ser parte de este Bello Nation como miembro o miembra, pues también puedes darle a unirte, donde dice unirte, join. Dale para allá. Y te va a salir una opción de membresía para que entonces puedas aportar y apoyar este periodismo independiente que hacemos para ustedes. Venimos con un especial, programa especial, el lunes y el martes, cerca del mediodía, sobre todo el martes, día de elecciones. Vamos a hacer una transmisión en vivo de las elecciones. Así que suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y nos vemos aquí en los próximos contenidos a través de Rafael Bello TV. Gracias por la sintonía.